El Teatro Nacional Rubén Darío presenta Transitando por las Huellas Musicales Un homenaje a Don Tránsito Gutiérrez Con Camerata Vag, Ya Está, Eduardo Araica, Rebeca Aldana, Adilia Gutiérrez, José Luis Estrada, José Antonio Arguello, Reinaldo Ruiz y Marján Cuevas Invitado especial, Donald Vega Miércoles 9 de marzo, Sala Mayor, 7 de la noche Boletos a la venta en la taquilla del teatro